¿Verdadero o falso? En caso de ser falso, indica cuál es la falacia correcta. 1. Si no estás de acuerdo con mi propuesta, entonces tendré que despedirte. Falacia de apelación a la autoridad. 2. Vamos, tienes que aceptar. Todo el mundo lo hace, por algo es. Falacia de apelación a la piedad. 3. No puedes confiar en su consejo sobre relaciones. Recuerda que ella tuvo un divorcio muy complicado. Falacia tukuoke. 4. El profesor dijo que no existe el calentamiento global y debemos creerle porque él es un académico respetado. Falacia de apelación a la autoridad. 5. El aumento de los matrimonios igualitarios en los últimos años es la razón por la cual la tasa de natalidad ha disminuido. Si queremos que la población crezca, debemos prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Falacia contra la persona. 6. No puedo creer que me estés regañando por no hacer ejercicio, cuando tú mismo nunca haces ejercicio. Falacia de la causa falsa. 7. Si no permitimos que él gane esta vez, su familia quedará devastada. Por favor, no arruinen su vida. Falacia de apelación a la piedad. 7. El aumento de los matrimonios. El aumento de los matrimonios igualitarios igualitarios. Gracias por ver el video.